Este era el último paso para nuestra aprobación. Mi cirugía será en dos días, pero a Tami la rechazaron. ¡Avanza, vamos! ¡Amy, avanza! Tengo que llegar a la puerta. ¿Puedes abrirla? Tú nunca prestas atención. Ahora que a mí me aprobaron y a ella no, siento que está molesta conmigo. La mayor parte del tiempo siento que debo ser cuidadosa con Tami, porque nunca sé cómo va a reaccionar. Y después de esta cita con el Dr. Procter, es como una bomba de tiempo. Debes esforzarte más. Eso trato. Siempre pido que me saquen de la casa para salir, pero nadie me ayuda. No siempre tienes que salir para eso. Puedes ejercitarte en casa. ¡Claro que no! ¡Amy ni siquiera sale a caminar por sí sola! No me puedes culpar por esa mierda. En parte sí. Claro que puedo. Porque eso no es mi culpa. Como sea. Puedes ejercitarte en casa. ¡No lo voy a hacer! No, porque es más fácil culparme a mí. Creo que Tami trata de buscar un escape. Y si no lo encuentra, entonces tendrá que aprender a asumir su culpa y dejar de desquitarse conmigo. Me siento muy desalentada. Quería demostrarles a todos que sí puedo hacerlo. Quiero ir a la habitación y llamar a mamá. Espera, Amy. Saca eso. Realmente me impactó que no me aprobaran. Listo. Amy, cuidado. Estoy tratando de poner esto aquí. Llamaré a mamá. Hola, ¿qué haces? Estoy sentada en el jardín. Ya tuvimos la cita con el doctor. ¿Y? Me aprobaron. Mi cirugía será el martes a las 10 de la mañana. Bien. ¿Y Tami? Tiene que perder más peso. ¿Estás molesta conmigo porque voy a hacer esto sin ti o...? Sí, bien. No quiero que estés molesta. No te preocupes por mí. Pero no quiero que retrocedas. Si esto hubiera sido al revés, si a ti te hubieran aprobado y a mí no, me gustaría que siguieras. ¡No te lo voy a impedir! No digo que harás eso. Solo digo que si esto fuera al revés, me gustaría que siguieras adelante sin importar el pacto. Sé que Tami está molesta ahora. Pero yo también. A mí me aprobaron y no puedo sentirme feliz por eso. No es correcto limitar a tu familia. Solo debes desearle lo mejor. Sé que necesitas agua. ¿Quieres algo más? No necesito nada. Solo déjame sola. Como sea. Estoy acostumbrada a quedarme atrás. Estoy acostumbrada a ver a Amy avanzar sin mí. Desearía ser invisible. Me siento decepcionada. Solo quiero que los demás se callen y me dejen en paz. ¿Qué quieres comer, Tami? Tami, te estoy hablando. No es por lo de hoy. Puso los dedos en sus orejas. Sí. Supongo que podemos traerle agua. Y si tiene hambre después, nos va a decir. Sí. Es lo único que puedo hacer. Tami está molesta. No quiere hablar con nadie. No escucha a nadie. Está decepcionada. Y lo entiendo. Pero se está comportando como una niña ahora. Me siento muy aliviada ahora. Me siento feliz por superar este obstáculo. Pero ahora tenemos que superar este otro. ¿Por qué tengo que sentarme aquí a escuchar? ¿Cómo alardea de su mierda? Porque eres mi hermana. Se supone que debes escucharme alardear de algo bueno que me pasó. Sé que Tami está molesta ahora. Pero mi cirugía es en dos días. Tengo que prepararme. No me puedo preocupar por ella. La dejaré sola. La-la-la-la. Mira. Los días. Los días. Mira. La-la.